Desde el principio sostuve de que lo mejor es aplicar la política exterior establecida en nuestra Constitución de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y no queremos meternos en asuntos que corresponde resolverlos a otros pueblos. No queremos estar metiéndonos. Entonces, es como si opináramos del presidente Trump, la vicepresidenta Kamala, o lo que hace el Congreso de Estados Unidos, o lo que hace el presidente Maduro, el presidente Sánchez, el presidente Lula, el presidente Milley. No, no intervención. Y la mejor política exterior es la interior. Si nos va bien en México, nos van a respetar afuera. Siempre. No podemos ser candil de la calle, de oscuridad de la casa. Aquí hay que seguir trabajando para que no le falten los ingresos a los mexicanos.